Su café, señor. Gracias. ¿Un poco de azúcar? No, gracias. Bienvenida. Gracias. Lamento llegar tarde. No importa. Tuve la oportunidad de pensar lo mejor. ¿Quieres tomar algo? Solo un café. Toma el mío, no lo he tocado. Los dos estamos hartos, ¿cierto? ¿Sabes lo que más me tiene harto, Nazly? Lo sé. Por eso estoy aquí. Para que podamos llegar a una conclusión. De nada sirve posponerla. ¿Una conclusión? ¿Y cuál es? ¿Acaso quieres que nos divorciemos? Hola, señora Nazly. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verla de nuevo. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Hola, señor Ferit. Hola, ¿qué tal? No me conoce, pero yo a usted sí lo ubico, señor. Me sorprende mucho verlo con la señora Nazly. Nazly es mi esposa. No hay por qué sorprenderse. ¿En serio? No lo sabía. Señora Nazly no necesitaba mi ayuda. No entiendo por qué hizo esto. Señor Saref, ¿podría por favor...? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir? La señora Nazly me pidió prestado algo de dinero. Así que la ayudé. Firmó los papeles necesarios y consiguió el dinero. Ahora está pagando mensualmente. ¿Qué significa esto, Nazly? Disculpen, yo me retiro. Señora Nazly, hasta luego. Buen día. Buen día, señor Ferit. Nazly, no puedo entender todo esto. En serio, no puedo creerlo. ¿Y por qué tuve que enterarme de esta manera? ¿Le pediste ayuda a un prestamista? ¿Y qué podía hacer? Tuve que pagarle al banco mi deuda. El restaurante no iba bien. Y la casa de mi familia está hipotecada. Eso era muy sencillo, Nazly. Pudiste decirme. ¿Por qué, Ferit? ¿Acaso no puedo resolver mis propios problemas? Y déjame recordarte que teníamos dificultades. Decías que nunca me perdonarías. Así que jamás me lo hubieras dicho si no nos hubiéramos encontrado a ese hombre aquí, ¿es verdad? Ese no es el problema, Ferit. Además, no tienes por qué reclamarme. Ya le hice el primer pago. Qué bien. Un matrimonio con misterios y secretos. He estado esperando tu respuesta, Nazly, pero la situación es más complicada de lo que parece. Dime, ¿qué más estás ocultándome? ¿Puedes decírmelo, por favor? No oculto nada. ¿Estás segura? Porque de pronto te alejaste totalmente de mí y ya estoy harto de todos tus secretos. Tu silencio está lastimándome. Entonces, Nazly, ¿qué piensas? Ya déjate de secretos y dime la verdad, porque esto parece un juego. Las mentiras nos separan. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu problema? No te entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Divorciarme. Divorciarme. Quiero el divorcio. Lo querías desde el principio, ¿o no? En lugar de resolver esto juntos, ¿esa es tu solución? El divorcio. No vas a decir nada, ¿verdad? ¿Está bien? Hay que hacerlo. Divorciémonos. Y que sea rápido. Imagínense. Viven cuando dejas en los dejados en los dejados en los dejados en los dejados. Víos. Nos movimientos. Y o al aniversemi de los dejados. ¿Vamos a decir nada, cantidad? O vamos a vivir. Una mañana. Nos movimientos. La Biblia Por desgracia es cierto, Engin Mañana tenemos la audiencia para el divorcio Y aquí está la prueba No espero ni un segundo para solicitarla ¿Pero cómo sucedió esto? No puedo creerlo Tú y Nazli están muy enamorados, Ferit Lucharon por su amor Tiene que haber una explicación Pienso exactamente lo mismo que tú Pero no hay ninguna explicación hasta este momento Quizá tú puedas hablar con Nazli Pero dudo que te dé una respuesta ¿Qué harás, Ferit? ¿Realmente se divorciarán? No te rindas tan fácilmente Pueden solucionarlo Hice lo mejor que pude para solucionarlo Pero todo fue inútil No quiso decir más al respecto Parece que se hará lo que se tenga que hacer ¿Aquí tienes? Ay, Nazli Estoy esperando un milagro Quiero pensar que todo estará bien Yo también Digo, esto no puede ser cierto, Nazli Ustedes siempre han superado las dificultades Los dos estaban muy felices juntos ¿Acaso ganó el mal todo este tiempo? Los buenos son los que deben triunfar Pero no es así, Fatos Los buenos nunca van a triunfar Ya no puedo hacer nada Estoy demasiado desesperada No tengo opción Incluso pensar en ello es tan doloroso para uno No puedo entenderlo En serio, no puedo ¿Cómo pasó, Nazli? No te imaginas el dolor que estoy sintiendo Quieres ir a buscar a Ferit y abrazarlo, ¿no? Sí, quiero Quiero abrazarlo muy fuerte Quiero tomar a Ferit Y que huyamos muy lejos juntos, Fatos Con Bolut, claro Bolut debe estar con nosotros Irnos los tres lejos de aquí ¿Y ahora qué es lo que pasará con Bolut? El abogado dijo que la señora Alemán Podría obtener la custodia Es su abuela después de todo Confías en la señora Alemán Pero ¿qué pasará con Hakán? No lo sé, Fatos Espero que su plan no funcione Espero Oye, habrá una reunión con Peli Te presentará a los arquitectos Con los que trabajaremos juntos en el proyecto Sí, así es, lo sé Pero creo que hay un problema Organizó la reunión en el restaurante de ustedes Tal vez quieras cambiarlo ¿Por qué? Bueno, tal vez te incomode tener en el mismo sitio A Nasli y a Peli Tranquilo Solo son negocios Poseo la mitad del restaurante Tengo derechos como dueño, ¿no? Muy bien Solo quería advertirte Debemos irnos pronto Bien Entonces nos veremos luego Nos vemos Buen provecho Bienvenido Gracias ¿Tienes preguntas que hacerme? No, Nasli No estoy aquí por ti ¿Vas a comer? No, no vine a comer ¿Qué quieres, Ferit? Tenemos una comida de negocios Y decidimos hacerla aquí Engin ya debe estar llegando Y también Peli Hola, Nasli Les diré que les asignen una mesa Gracias Ferit, ellos son Nazmi y Erkan Mucho gusto Mucho gusto Soy Ferit Un placer Adelante, es por aquí Estamos pensando, señor Ferit Que para este proyecto Preferimos usar unas plantas coníferas Creo que se verán muy bien Junto a los olivos en las colinas Pero el problema es que en esas colinas No hay ningún árbol de olivo Lo sé, lo busqué en internet Pero... Necesita más tiempo para investigar Puede que buscar en internet No sea suficiente El tiempo no fue suficiente Pero no se preocupen Muy pronto se reunirá Toda la información necesaria Para completar el proyecto Tal vez vayamos a las colinas Sí, puede ser Nasli, ¿puedes venir? Mis amigos quisieran conocerte, por favor Sienten curiosidad por la chef Que preparó los platillos Buen provecho Bueno, permítanme presentarles a Nasli Ella es la chef del restaurante Felicitaciones, todo estuvo bueno Sí, estuvo delicioso, gracias Me alegra escucharlo Provecho Solo espera un segundo, por favor Nasli, quizá pienses que bromeo Pero me gustaría comer postre Ya veo Tenemos un pastel de chocolate Pero contiene muchas calorías ¿Segura que quieres? Tal vez podría compartir el pastel con Ferit Yo no quiero postre Hay que seguir con la reunión Me retiro Bien, continuemos ¿Tienen alguna pregunta? Con permiso, vuelvo enseguida Ferit ¿Sí? Antes de que vuelvas a la mesa ¿Podemos hablar un momento? Ya lo hiciste ¿Qué sucede? Bien, no te haré perder el tiempo Parece que es una importante reunión Así es Pero no quiero que me malinterpretes, por favor Explícate Pelin Ten cuidado, Ferit Hay algo extraño ¿Algo extraño? ¿A qué te refieres? Percibo que hay una malvada energía en ella ¿Energía? ¿Acaso no la sientes? ¿Me estás preguntando si aún tengo sentimientos por ella? No, Ferit Solo te advierto Tiene algo en mente Y no es nada bueno ¿Y dices eso por tus instintos femeninos? Así es Y nunca, nunca me equivoco ¿Y no crees que puedan ser celos solamente? No son celos, Ferit Yo solo me preocupo Pero ¿sabes qué? No me creas Haz lo que quieras Bien, es tu problema ¿Qué piensas del equipo? Son agradables Cuando hablan no muestran mucha creatividad Pero lo que hacen al parecer es muy bueno Aún no estoy muy seguro ¿Por qué lo dices? Quiero decir, pueden ser talentosos Pero creo que no tienen suficiente información sobre el proyecto A pesar de que saben mucho de la empresa ¿Y Nazli? ¿Qué quieres decir? Nazli dijo que tiene sospechas de Pelin Ella cree que está detrás De algo extraño Y confío en sus instintos Pero No sé qué decirte, Ferit ¿Y tú también piensas lo mismo? ¿Y por qué no? Creo que siempre puedes culpar a Hakann Él es capaz de hacer cualquier cosa Pero al mismo tiempo Nazli fue quien trajo a Pelin hasta aquí En fin, sigamos con el proyecto No culpemos a esas personas por la paranoia de Hakann Se lo advertí Le dije lo que pensaba Pero no quiso escucharme Ay, por favor ¿Por qué no te creyó? ¿Qué te dijo? Dijo que estaba celosa Le dije que la agradable señorita Que tiene como compañera Es en realidad una serpiente venenosa Que trama algo ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué? Esos son solo celos Ay, no puede ser Incluso si es así ¿Qué hay de malo? Puedes estar celosa Es normal Una mujer puede sentir celos por su esposo Sí, es posible Pero ese no es mi problema Estoy intentando proteger a Ferit Pelin lo mira extraño Como si fuera a comérselo Quiero protegerlo Y es todo Nazli Cielo Tu amiga Fatos te conoce Tú amas a Ferit ¿Bien? Y hay una mujer corriendo detrás de él Una mujer astuta Así que es normal que te moleste mucho Y quieras alejarlo de ella Trato de mantener mi distancia con Ferit Y cree que puede venir cuando quiera No puede dejarme en paz Sí, tienes razón, Nazli Todos nos arrepentimos después de perder a alguien o algo Cuando no valoramos lo que tuvimos No quiero ver su rostro porque me hace daño Pero sin él siento que el tiempo se detiene Esa es la peor parte, Nazli No puedes alejarte de él Y sufres cuando lo tienes cerca ¿Fato? ¿Nasli? Oye, Fato, si hay algo que quieras decirme Dilo de una vez Ay, Nazli, creo que en verdad quiero a Tari Y no como mi mejor amigo Claro que lo quiero mucho como amigo Pero creo que siento que me estoy enamorando Te la dije y me siento mejor Espera, ¿te refieres a nuestro Tari? Al principio no le hice caso Lo acepté solo como un buen amigo mío Pero ahora todo es muy diferente, Nazli En serio, nadie me mira como él lo hace Te estoy diciendo la verdad Quiero que solo esté conmigo Ay, estoy realmente muy enamorada Es lo que parece, Fato Necesito salir y gritar todo lo que siento, Nazli Tengo que sacarlo de mi pecho Hay algo muy dentro de mí que necesita liberarse Me siento tan extraña que hasta le eché a Lail ¿Tú hiciste eso? Ahora que conocen al equipo Nos reuniremos todas las semanas Para informarnos del proyecto Muy bien Pero necesitamos estar informados en todo momento Estoy feliz con el proyecto Veo que está progresando Y no tenemos ningún problema Tendremos la licitación y Hakan va a perder El proyecto del hospital va muy bien Está claro La oferta se incrementó y ya está decidida Nuestra oferta final ahora va a ser De 200 millones de liras Creí que serían 150 millones Sí, pero tenemos nueva información Por lo tanto, nuestra oferta ya cambió Felicidades Parece que tendremos muchos éxitos el día de hoy Sí, es correcto Vamos a la oficina Como saben, aún tenemos una reunión más Discutiremos más del proyecto otro día Si hay preguntas, las veremos en la próxima reunión Nos vemos Nos vemos, señores Fue un placer Hasta luego, señores Nos vemos Hasta luego Ah, ¿ya se van? Ah, sí Te veo en el auto, Engin Nos vemos Nuestra reunión ya terminó Bien, dime ¿Te gustó la comida? Sí, todo estuvo delicioso Gracias, Manani Tengo que admitir Que son nuestros mejores clientes Y además Uno de ustedes es nuestro socio Señor Engin ¿Nos vamos? Iré a la oficina con Ferit Te lo agradezco Tomaré mi auto en la empresa Si quieres, tú puedes quedarte Muy bien, entonces me quedaré aquí Eh, tal vez necesiten mi ayuda Normalmente me necesitan No hay problema Está bien, Tariq Eh, ve y pregúntale a Fatos Si necesitamos algo Ella sabrá decirte qué hacer Está bien, le preguntaré a Fatos Voy a buscarla de inmediato ¿Nos vemos? Claro Sí También debo irme Muy bien, entiendo Engin, es agradable hablar contigo En realidad Iba a preguntarte algo sobre la bolsa de valores Pero creo que tienes prisa y estás ocupado Sí, creo que también estás ocupada Será otro día Claro Nos vemos, cuídate Eh, Marami Voy a ir a un concierto de jazz con unos amigos Me gustaría que pudieras venir Podemos quizás hablar de esos temas O de lo que tú desees saber ¿Qué dices? Claro Eso sería lindo De acuerdo Entonces te llamaré después De acuerdo Esperaré tu llamada Claro Nos vemos Nos vemos Hasta luego Bien, nos vemos Nos veremos en próximos días Hasta luego Así será Nos vemos Nos vemos luego ¿Hola? Sí, dime Te llamo siempre que puedo Y cuando estoy disponible, Jacán No insistas, Jacán Ahora cállate y escúchame Tengo noticias importantes para ti Tal vez tengas que tomar medidas de inmediato La compañía de Jacán ha cambiado la estrategia, Ferit La han reemplazado con una nueva oferta ¿Y de cuánto es la oferta de Jacán? 205 millones Solo 5 millones más que la cantidad que ofreciste hoy ¿Podrás hacer una nueva oferta? No, ya no puedo hacerlo No hay pruebas Pero seguro Jacán y Pélin trabajan juntos Buenas tardes Bienvenida Eh, tengo cosas que hacer Los veo luego, ¿bien? Nos vemos Nos vemos Te dije que había algo que me preocupaba de Pélin Espero que ahora entiendas que no fueron simples celos No sé qué están tramando Pero no creo que sea normal verlos a ambos juntos ¿Todavía dudas de mí? Sí te creo, Nazli Me enteré apenas hace dos minutos Que Pélin y Jacán están trabajando juntos Tenías razón ¿Pero qué están buscando? Jacán está intentando transformar Cada crisis en una ventaja para él Busca oportunidades Esta vez utilizó a Pélin ¿Que esta vez utilizó a Pélin? ¿Entonces Pélin no es culpable? Pélin es engañada y utilizada por Jacán ¿Sigues defendiéndola, Ferit? Nazli, no la estoy defendiendo Hola, Nazli Ferit, ¿estás ocupado? Tengo una pregunta sobre el centro de actividades de la marina Pero puedo venir más tarde Eso no será necesario, Pélin Y de ahora en adelante no quiero que regreses Cancelé tu proyecto ¿Por qué? Creo que es mejor que trabajes para Jacán Onder Y no para mí Es obvio que son iguales No sé lo que estás diciendo, Ferit ¿Cómo podría tener una relación con Jacán? ¿Por qué crees eso? No tengo idea de quién te dijo tal cosa, pero... Suficiente, Pélin No quiero escuchar más tus mentiras ¿Quieres salir de aquí? ¿Seguro no quieres que llame a seguridad? Por favor, déjeme explicarte, Ferit Hice todo por ti Porque todavía estoy enamorada Tú también me amabas Estaríamos casados de no haber sido por Demet Creo que debo agradecerle a Demet por eso Tú ya no trabajas en esta empresa Te liquidaremos, aunque no lo merezcas Adiós Tú fuiste la que nos delató, ¿cierto? Pélin Demostraste qué tipo de persona eres No me equivoqué contigo hace siete años Vete de nuestras vidas No quiero volver a verte Tengo cosas que hacer Ya debo irme Nazli Muchas gracias Por advertirme sobre ella No hay problema Gracias por haberme Escuchado Escucho todo lo que dices, Nazli Siempre lo hago Mañana nos vemos En la corte